El gobernador del estado de Guerrero que lo vea muy contento y sonriente porque sabe que le va a llegar más turistas allá al destino, al puerto tan importante que es Acapulco. Que además ahora que viene la Semana Santa va a llegar un buen número de turistas y además van a llegar contentos después de pasar menos tiempo en el trayecto que harán de la zona metropolitana de la Ciudad de México a Acapulco. Es una obra importante, esperada, que nos congratulamos de ella sin duda y agradecemos mucho el trabajo del presidente de la república. Felicidades a todos, justo en saludarles.